Como no somos nada ya, ahora soy lo peor, ¿por qué no dices que fui tu amor? No da mentiras en un rincón, estás matando mentiras, tan solo, acuérdate, que solo para mí vivía, que solo para mí reía, y ahora te duele, tus oídos son frías. Acuérdate, no te acuerdas ya, te digo que, que te vaya a acordar, acuérdate, aunque solo besas, que yo te amé, y tú me bastes también, hasta decir ya no más. Acuérdate de ese tiempo, tan bonito volviera otra vez, acuérdate de esos besos, que nos dimos hasta enloquecer, acuérdate, no te acuerdas ya, te digo que, que te vaya a acordar, Acuérdate, no te acuerdas ya, te digo que, que te vaya a acordar, acuérdate. Acuérdate, no te acuerdas ya, 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 te acuerdas ya ¡Vamos, Rodríguez! ¡Vamos, Rodríguez! ¡Vamos, Rodríguez! ¡Sentimiento, mi hermano! ¡Rubito! ¡Vamos, Rodríguez! 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 Y ahora sé que bonita estás, ya no quieres volverte a ver Tus amigas me han dicho ya, que prefieres otro querer Que no bajo las penas, difícil sabrás que, que mi vida te conozco Que el amor se temor y odio, si ya te veía, solo por mis ojos ¡Quito! ¡Acuérdate! ¡Que te voy a acordar! ¡Acuérdate! Aunque sola vez más, que yo te amé, y tu amante también Hasta decir ya no más, acuérdate de ese tiempo Tan bonito volví otra vez Acuérdate de esos besos, que nos vimos hasta enloquecer Acuérdate y no te cuerdas ya, les digo a quien te vaya a acordar Acuérdate, aunque sola vez más, que yo te amé, y tu amante también Hasta decir ya no más, acuérdate Acuérdate, aunque sola vez más, que yo te amé, y tu amante también Hasta decir ya no más, acuérdate Acuérdate y no te cuerdas ya, les digo a quien te vaya a acordar Acuérdate, aunque sola vez más, que yo te amé, y tu amante también Hasta decir ya no más, acuérdate